La Municipalidad de Cotobrus llevará a cabo este viernes 28 de mayo una campaña de recolección de vidrio. Será en el campo ferial de San Vito de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Recibirán vidrio entero y quebrado de botellas, tarros, platos, vasos y copas. No reciben vidrio plano de ventanas, bombillos, pantallas y espejo. Por cada 3 kilos de vidrio le estarán entregando a la persona un vaso de vidrio.